Hoy 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 Que se abrirá mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser muy bien noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida? Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y ya escucharé los violines cantar en la noche sin humo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser muy bien noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser muy bien noche ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser muy bien noche